Viernes voy a estar viajando a Australia para competir en el Mundial de Media Distancia de Triathlon de la All World Athletes. Bueno, en la previa decía, va a ser complicado en cuanto a viajes y usos horarios, ¿no? Sí, la verdad que sí, es un viaje bastante complicado, hay muchos usos horarios que se cambian en el medio, pero bueno, voy con todas las ilusiones y todas las ganas y unos cuantos días antes para poder aclimatarme bien. Va a ser con 10 días de anticipación, ¿pudiste pispiar algo de cómo va a ser el tema del trazado allá? Sí, voy con 10 días más o menos de anticipación para poder acomodarme a los sueños y a estar un poquito ahí, poder entrenar un poco y hacer unos ajustes de último momento. Y el circuito es bastante plano, es un circuito que por ahí me favorece bastante, así que bueno, esperemos poder hacer una buena carrera. En cuanto al Mundial, ¿van pasando los años? ¿Te estás haciendo más viejo pero con más experiencia? Sí, sí, la verdad que sí, que el pasar de los sueños para la larga distancia me va favoreciendo y como siempre poder hacer la mejor carrera posible. ¿Con qué expectativas encaraste este Mundial? La verdad que las expectativas son buenas, si bien este año no tomé la plaza del Mundial de Larga Distancia que fue en Hawái, los últimos tres meses me estuve preparando fuerte para correr media distancia, así que la expectativa sería poder estar entre los 10 de la categoría, sería un buen resultado. Es el triatlón de media distancia que son 1.900 metros de natación, 90 kilómetros de bici y 21 kilómetros a pie. ¿Rivales? No, rivales de todo el mundo, si bien los que vamos a competir somos todos clasificados y es gente de buen nivel, algunos se conocen y otros no, por más que uno esté muy preparado a veces puede pasar cualquier cosa, pero la verdad que voy con muchas expectativas, con muchas ganas y contento y feliz de haber podido preparar bien estos dos o tres meses de buen volumen, buena intensidad y buena calidad de entrenamiento para este tipo de competencias. O sea, es un trabajo intenso que no se deja nada de librar al azar. No, no, yo siempre, como decía, tantos años hace que corro, ya puedo saber qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, entrenamientos de calidad y bueno, llego bastante bien, llego sano, no corrí durante tres meses, así que estoy bien para poder hacer una buena carrera. Importante lo físico, la bici se ha trabajado en eso, pensando en mejorar, porque seguramente en esta alta calidad hay que pensar en todo, hasta en eso. Sí, sí, seguramente. Este año tuve la suerte de poder contar con un sponsor nuevo que es Felt, que es Felt de Estados Unidos, que es una marca americana de bicicletas, que me provee en una bicicleta de última tecnología, de última calidad y bueno, todo eso ayuda para poder, cuando uno se tiene que bajar a correr y limar segundos en la parte de ciclismo. ¿Se saca algún tipo de ventaja? O sea, ¿se nota a la hora de la competencia pura esas clases de diferencias en la bici? Y la verdad que sí, porque nosotros, ponele que en una carrera de 90 kilómetros, así como en media distancia, hacemos casi 39, 40 kilómetros de promedio, así que todos los segundos y los buenos materiales en ese caso, hacen un poquito de diferencia, ¿no? De las tres disciplinas, ¿cuál es la más floja que tenés y por ahí la que más le apuntaste este tiempo? Ah, bueno, no sé si la más floja, pero la que más duele siempre es el running, porque es el último que te queda, pero bueno, se ha trabajado bastante, he limado muchas cositas técnicas y de calidad, así que este año espero poder tener una buena temporada en cuanto a terminar corriendo bien las carreras, ¿no? Éxito, Chapa, y agradecer seguramente a todos los que te sponsorean, que te ayudan, ¿no? Bueno, muchas gracias a ustedes, que siempre están pendientes ahí, y bueno, como siempre, a la Municipalidad de Pilar, a la gente de Rulemanes Oscar, a Audax Sport, y bueno, y a la gente, a los que están siempre conmigo, ¿no? Mis amigos, mi familia, que sin ellos esto sería imposible. ¡Gracias!